Al amanecer, cada anochecer, hay un niño siendo maltratado, no lo permitas. Si te lamento que un niño, creyendo en desespero, le grita pa' que no te vayas. Espérate un momento, soy el lamento de un niño, creyendo en desespero, le grita pa' que no te vayas. Espérate un momento, un momento, un momento. Amado, me hacemos la potencia de los padres, dedícale tiempo a tu hijo, ellos no necesitan. Yo pelía el tiempo al golpear mi cara, mi cuerpo, mi mala crianza, me salía en cara. Yo quería amor y tú me maltratabas, viejo, y las consecuencias las dudas pagas. Mi mundo de ti te vivo en un engaño, voy subiendo una montaña, voy ya en tu apertaño. Tú me dabas amor una vez al año, y nunca te acordaste de mi cumpleaños. Si te lamento que un niño, creyendo en desespero, le grita pa' que no te vayas. Espérate un momento, soy el lamento de un niño, creyendo en desespero, le grita pa' que no te vayas. Espérate un momento, un momento, un momento. El sueño de todo niño es el de llegar a ser como tu padre, pero sin embargo, si tú no estás, si te vas, no le dedicas tiempo, él te perderá. Elegó mi oración, hacia el fin momento, me vieron que sea un minuto, esperate un momento. Desahogo con mi letra todo este tormento, te bendigo pa' que Dios te cambie por completo. Quisiera que en mis zapatos, padre, te pusiera, y con la misma vara que me diste te midiera. A ver si logro que tu mente por fin comprendiera, que necesito de tomar viejo la vida entera. Y grito, tus pecados te son perdonados, te conozco una vez más que te has equivocado. Gracias a aquel que por nosotros fue crucificado, y por su llaga el Señor limpió nuestro pecado. Soy el lamento de un niño, creyendo en desespero, le grita pa' que no te vayas. Espérate un momento, soy el lamento de un niño, creyendo en desespero, le grita pa' que no te vayas. Espérate un momento, un momento.